Bueno, pues muy buenas noches compañeros de Periscope, estamos transmitiendo aquí en vivo. Estamos aquí en la calle 20A de la colonia Iscumpich, pero nos acompaña el día de hoy un compañero nuevo, aquí brigadista. Se va a mantener el anonimato, entonces nos va a acompañar para hacer brigada sabatina esta noche. Entonces, ahorita les voy a explicar qué es lo que sucede. Bueno, pues sucede que en esta avenida existen discos de no estacionarse y bueno, allá atrás tenemos el famosísimo restaurante del Yucateco de Habaneros, que pues siempre coloca sus autos sobre la banqueta, porque yo ya lo he visto. De hecho, siempre ponen sus mostrencos y pues obstaculizan la vía pública conforme al artículo 13, fracción séptima del bando de policía y buen gobierno de Mérida. Entonces, pues como verán, aquí está el disco de no estacionarse, claramente está ahí, disco de no estacionarse. Y pues como verán aquí, este auto gandalla de la empresa Cuarto, Cuarto que pues hace exposiciones y congresos, mamparas de exhibición y escenografías y pues bueno, a ver si lo arroban o mandan un RT para que digan que pues no se puede estacionar en la banqueta, imagínense. Aquí pues uno se expone al arroyo vehicular para que cruce y pues imagínense, ¿no? Está establecido que en el artículo 265, fracción 23, señala que los autos no pueden estacionarse sobre aceras, banquetas, este, camellones, no, que diga, andadores reservados para los peatones. Y pues como verán, aquí tenemos a este auto camioneta gandalla, que pues literalmente no nos deja pasar aquí. Entonces, pues, tenemos la estafa, que solamente hay un pequeño recordatorio para que vean que aquí se tiene que respetar. Y como para otra, tenemos también otra estampita de regalo. Y pues aquí tenemos la auto estampa para el gandalla. Y pues solo así respetarán, espero, la banqueta, señores. Y pues así tenemos a Mérida de Gandallas. La ciudad de Mérida es su casa y hay gandallas y pues les periscopiamos más adelante.